Se jugó en el parque recreativo por primera vez, porque la sede siempre era Soruc. Casualmente los invitados, que esta fecha era de Suipacha, y por distintos temas administrativos se va a lograr después de las vacaciones. Nos tocó la visita de Gimnasio Grima de Pergamino, Suipacha Rugby, Linqueño de Lincoln, Soruc de Chacabuco y la escuelita. Y bueno, acá estamos muy bien, contentos. Y en la otra zona, en Salto, está Camicazes de Colón, está Racing de Chivilcoy y los Muras de Junín. Qué bueno que los chicos, porque ahora los vemos todos compartiendo, que puedan disfrutar de estos momentos. Bueno, de eso se trata el rugby, ¿no? Es que todos los que están colaborando, y ya habrás visto a los entrenadores, es lo que estamos buscando. Tratar de que los valores no sean abstractos y son en la práctica constante. Bueno, ahora estamos en un momento crítico, que cuando estamos disfrutando de los entrenadores, un poquito del tercer tiempo, y los chicos andan jugando por ahí, en los árboles y todo el contexto tan lindo acá del parque. Pero nada, muy feliz y agradecido a todas las ciudades que te nombré que vinieron. ¿Cuántos partidos jugarán? Las categorías son M13, 12, 11-10, 9-8, y este año es M7 y Kinder, que son los más chiquitos, que son los escolarizados. No sabría decirte, pero es una jornada hermosa de las 11 hasta la 1 y media, y bueno, múltiples partidos, muchos papás y familias de toda la zona, nos alegró mucho. Yo vengo de Zipacha Rugby, la verdad que agradecido por la posibilidad de poder, este año es nuestro primer año en Europa, y la verdad que nos viene bárbaro, ya que venimos de un pueblito muy chiquito, de 10.000 habitantes, y la verdad que nos cuesta muchísimo juntar chicos para lo que es el rugby, que es un deporte difícil, de entrar vos a un chico y le tirás una pelota de fútbol y enseguida juega, bueno, el rugby es más complicado juntar chicos, pero la verdad que nos está yendo bastante bien. Hoy vinimos con 41 chicos, desde 7 años hasta 12, y la verdad que está buenísimo porque estamos compartiendo con otras ciudades que están quizás en nuestra misma situación, y quizás en Urba no puede jugar, nosotros estábamos en Urba hasta el año pasado, y bueno, nos piden una tira entera de chicos, donde, bueno, es muy complicado juntarla, entonces, bueno, la verdad que esta posibilidad de poder juntarnos entre todas las ciudades que están con la misma problemática, suma muchísimo, y a los chicos darle la posibilidad de estar jugando los fines de semana, la verdad que nos viene bárbaro. Silvio Pereira, de Gimnasia Grima y Pergamino, bueno, contentos de venir por primera vez al Parque Repreativo, habíamos venido anteriormente a Soruc, nosotros vinimos con categorías desde M7 a M13, inclusive, con casi 100 jugadores, y bueno, la verdad, como decía Gastón, la importancia de poder sumar a los chicos al deporte, es un deporte distinto, con una modalidad de disputa diferente a lo que es el resto de los deportes tradicionales, como el fútbol, acá los chicos juegan en la modalidad de encuentro, todos contra todos, y no hay resultado, no hay marcador, es totalmente inclusivo, y bueno, una plaza más para sumar a la zona del oeste de la provincia de Buenos Aires. El próximo encuentro que tenemos con la Unión es el 2 de junio en la ciudad de Junín, es un encuentro donde vamos a participar los ocho clubes que formamos parte de esta zona de la Unión, que son Junín, Colón, Chivilcoy, Chabuco, Pergamino, Salto, Suipacha y Chivilcoy. Como principal, quiero agradecerles a los filmastes, a todos los entrenadores, papás que están involucrados en este laburo que es tan importante que es poder contener a los chicos de esta forma que es el rugby, y por primera vez se formó la comisión de papás y mamás de la escuelita, y bueno, que ojalá que se hayan divertido, fundamentalmente los nenes, y que hayan dado contenidos y contentos todos los que nos visitaron, para ver si la Uroba nos da una plaza en el encuentro en la segunda parte del año. Gracias. 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 Gracias.